Señor, venimos delante de tu presencia Y nos postramos delante de ti, Señor Y te exaltamos con nuestra alabanza Al borde de tu gran trono Me postraré hoy a ti Tú reinas sobre principados Sentado a la diestra de Dios Exáltate, oh gran cordero Tú vives hoy y vivirás Coronate con mi alabanza Tu nombre es el vencedor Al borde de tu gran trono Me postraré hoy a ti Tú reinas sobre principados Sentado a la diestra de Dios Exáltate, oh gran cordero Señor, tú vives hoy y vivirás Coronate con mi alabanza Tu nombre es el vencedor Exáltate, oh gran cordero Es más al borde de tu gran trono Tú vives hoy y vivirás Coronate con mi alabanza Tu nombre es el vencedor Tu nombre es el vencedor Reina, oh gran reina Sobre principados Reina sobre principados Sentado a la diestra de Dios Levanta a la diestra de Dios Levanta tus manos, levanta tus manos Exáltate, oh gran cordero Exáltate, oh gran cordero Tú vives hoy y vivirás Tú vivas hoy y vivirás Coronate con mi alabanza Tu nombre es el vencedor Tu nombre es el vencedor Tu nombre es el vencedor Exáltate, oh gran cordero Exáltate, oh gran cordero Tu nombre es el vencedor Tú vives hoy y vivirás 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 Corónate 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 Con mi alabanza Tu nombre es el vencedor Tu nombre es el vencedor Exáltate, oh gran cordero Exáltate, oh gran cordero Exáltate, oh gran cordero Tu nombre es el vencedor Tu nombre es el vencedor Señor, exáltate, oh gran cordero Tu nombre es el vencedor Corónate, oh gran cordero Tú vives hoy y vivirás Corónate, oh gran cordero Corónate con mi alabanza Corónate, oh gran cordero Corónate con mi alabanza Tu nombre es el vencedor Y una vez más tu nombre es Tu nombre es el vencedor Tu nombre es el vencedor